Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana, muchas gracias por seguir con nosotros. De cara a las elecciones del 2024, integrantes de Morena pidieron al partido mantener la unidad y piso parejo para todos los aspirantes durante este proceso electoral. Dirigentes y legisladores del partido que simpatizan con Marcelo Ebrard aseguraron que harán llegar sus planteamientos a Mario Delgado, así como a los representantes de los interesados en participar por la candidatura presidencial. Mientras tanto, miembros de la oposición acusaron a Morena de hacer uso de recursos públicos para promocionarse, para promocionar e impulsar las candidaturas electorales de sus principales aspirantes a la presidencia en el 2024. Señalaron que muestra de ellos son los mítines que han realizado en las últimas semanas, así como el apoyo que algunos gobernadores y funcionarios han manifestado a favor de diversos actores políticos. Así las cosas en Morena. Y por cierto, este martes arranca en la Cámara de Diputados el Parlamento abierto, donde se planea discutir 49 iniciativas en materia electoral, incluida la enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de lograr una propuesta de dictamen que pueda ser discutida en septiembre próximo. Así lo aseguró Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada morenista. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para defender la soberanía nacional en materia energética y petrolera. Durante su visita al estado de Colima, Sheinbaum resaltó que es de suma importancia impulsar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Dijo que de ser necesario se debe tocar puerta por puerta para informar a la población en qué consiste esta propuesta, misma que aseguró, solo busca el bienestar del pueblo mexicano. Bueno, la jefa de gobierno también muy metida en la pre-campaña y en los asuntos que no tienen que ver mucho así con el gobierno de la Ciudad de México, sino con la bandera nacionalista en la que se ha envuelto el presidente López Obrador. Durante esta visita, además, la líder capitalina se dejó ver acompañada por su actual pareja, Jesús María Tarriba. La jefa de gobierno y el doctor en ciencia física hicieron presencia en diversos eventos organizados por el estado de Colima y aprovecharon para compartir algunas fotografías de su viaje en redes sociales.